No, pero bueno, a mí me habéis dado palos toda la vida. Entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune a la crítica y bueno, es normal, esto es el Barça y que estamos en un momento en que hay que aceptar la crítica. Llevamos dos partidos malos, es la realidad. Entonces hay que ser honestos, no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura del equipo, de las expectativas y de las circunstancias, entonces críticas pues va a haber, va a haber, lo sabemos. Esto es el Barça, este funciona así, pero bueno, uno ya se acaba, por desgracia, se acaba acostumbrando.